El gobierno del estado de Puebla anunció la entrega de más de 8 mil apoyos para niñas, para niños, adolescentes y adultos con cáncer. Esto como parte de una primera etapa de un programa alimentario que impulsó el gobierno estatal para ayudar a miles de personas que padecen esta enfermedad. En esta primera etapa se apoyarán a 1,320 niños y a 7,478 adultos. El anuncio fue hecho por la presidenta del sistema DIF en el estado de Puebla, María del Rosario Orozco Caballero, que es la esposa del gobernador del estado de Puebla. Este es un programa que tratamos de que sea un paliativo, una ayuda para que los hogares en que tienen menos recursos, tienen menos posibilidades, podamos apoyarles en una mejor nutrición. Que esperemos que esa mejor nutrición pueda darles más salud y más tiempo de vida. Estos esfuerzos se hacen por el alto número de personas que padecen cáncer en Puebla, que en su mayoría son de escasos recursos. En próximas semanas se hará la entrega personal a los beneficiarios de estos apoyos alimentarios. Son alimentos, es comida que de alguna manera los ayudará en el proceso de recuperación, sobre todo en el proceso de asimilar una quimioterapia que puede ser tan desgastante para el organismo humano.